Nosotros dentro de la metodología que nos estamos dando, que también tiene que ver con una capacitación que hicimos en Alimbez, que es de núcleos, que es precisamente un trabajo con diferentes sectores para ver las problemáticas al interior de cada sector, y este precisamente es uno de los ejes que tiene que ver con la sostenibilidad, es decir, todos aquellos proyectos en donde la sostenibilidad, la sustentabilidad, el cuidado del ambiente y la dimensión social son de alguna manera la fortaleza o aquellos ejes sobre los que quieren trabajar. Yo voy a aprovechar también la oportunidad para decir que nuevamente este proyecto que se hizo a través del área de cooperación internacional y de distintas secretarías y obras de la MUNI, nuevamente con el Centro de Diseño de Barcelona como socio estratégico y con la Unión Industrial, nuevamente fuimos invitados para participar. De Barcelona Design Week está abierta la inscripción todos los emprendimientos que se inscriban, que es una experiencia extraordinaria. Y además, este año tenemos además el orgullo de que fuimos invitados para ir con uno de los proyectos Paisajes Lúdicos para que haga una instalación y poder llevar también emprendimiento y armar un stand de Santa Fe representando a la Argentina. Lo vamos a trabajar juntos con la Secretaría de Cultura de la Nación para que Argentina, junto a Brasil e Italia, estén presentes en la Semana del Distinto de Barcelona, uno de los eventos más importantes a nivel internacional. Gracias.